Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy veremos las diferencias entre RabbitMQ y Apache Kafka. Ya sea que estés integrando múltiples microservicios buscando mejorar la confiabilidad de la aplicación o creando una nueva aplicación de transmisión, es posible que necesites una cola de mensajes MQ o una plataforma de intermediario de mensajes. Estos tipos de software transmiten mensajes desde la producción de aplicaciones o servicios hasta el consumo de aplicaciones o servicios. Dos de las plataformas más utilizadas para el manejo de mensajes son Apache Kafka y RabbitMQ. A un alto nivel tienes funciones similares, aunque existen diferencias importantes entre ellos. Comprender estas diferencias puede ayudarte a elegir uno u otro para tu caso de uso particular. En este vídeo exploraremos cómo funcionan Apache Kafka y RabbitMQ, algunas de sus diferencias y los mejores casos de uso para cada uno. Comentarte también que si quieres saber un poco más sobre estas dos herramientas, te dejo ambos vídeos que ya hemos realizado en este canal hablando de ellas en profundidad, aquí arriba a la derecha. Patrones de mensajería síncrona Tanto Kafka como RabbitMQ utilizan mensajería síncrona para pasar información desde la producción de aplicaciones hasta la aplicación de consumo. La mensajería se considera síncrona porque no es necesario que las aplicaciones de producción y consumo estén activas al mismo tiempo. El productor puede entregar el mensaje y si el consumidor no está disponible actualmente o no puede recibirlo, el mensaje se almacena hasta que el consumidor esté listo. Este enfoque de mensajería es similar al correo electrónico o mensajes de texto asíncronos en lugar de llamadas telefónicas o videoconferencias síncronas. Con Kafka y RabbitMQ la mensajería no tiene que ocurrir en tiempo real. Existen dos patrones de mensajería síncrona principales, colas de mensajes y patrones de publicación-suscripción. Colas de mensajes. Con el patrón de colas de mensajes, una aplicación productora entrega mensajes a una cola. Cuando la aplicación consumidora está lista para recibir mensajes, se conecta a la cola y recupera los mensajes, eliminándolos de la cola. Es posible que tenga varias aplicaciones de consumo, pero cada mensaje es consumido por un solo consumidor. Publicador-suscriptor. Con el patrón de mensajería de publicación-suscripción, PuffSuff, los productores publican mensajes y múltiples consumidores pueden consumir cada mensaje. Cuando los consumidores de aplicaciones están interesados en los mensajes de un productor en particular, se suscriben a un canal donde ese productor enviará sus mensajes. Este patrón generalmente se utiliza cuando necesitas un mensaje o evento para desencadenar múltiples acciones. A diferencia del patrón de cola de mensajes, la mensajería de publicación-suscripción garantiza que las aplicaciones de consumo retúban los mensajes en el mismo orden en el que los recibió el sistema de mensajería. RabbitMQ. RabbitMQ es un intermediario de mensajes distribuidos de código abierto. A menudo se etiqueta como una plataforma madura. Se lanzó ya por primera vez en 2007 y se agrupa con plataformas de middleware de mensajería tradicionales como IBM MQ y Microsoft MessageQ. Los desarrolladores a menudo eligen RabbitMQ por su flexibilidad. Puede manejar escenarios de enrutamiento complejos y admite múltiples protocolos de mensajería, incluidos AMQP, MQTT y STOMP. Se puede implementar en configuraciones distribuidas para escalar y brindar alta disponibilidad. RabbitMQ tiene una gran comunidad. Los desarrolladores pueden encontrar fácilmente clientes, complementos y guías y pueden optar por soportes comerciales a través de Pivotal, adquirida por VMWare. RabbitMQ también tiene una gran cantidad de usuarios empresariales de alto nivel, incluidos Reddit, Robinhood, T-Mobile, Trivago, Accenture, Alibaba Travel y más. Arquitectura. La arquitectura de RabbitMQ incluye productores, intercambios, colas y consumidores. Un productor envía mensajes a un intercambio que luego enruta los mensajes a las colas u otros intercambios. Luego un consumidor continúa leyendo mensajes de la cola, a menudo hasta un límite predeterminado de mensajes. Las colas de RabbitMQ. Una cola en RabbitMQ es una estructura de datos secuenciales. Los productores agregan datos al final de la cola. Los consumidores reciben datos de la cabeza de la cola. Las colas son primero en entrar, primero en salir. Con RabbitMQ el primer mensaje en la cola se consume primero. Dichas colas tienen algunas propiedades obligatorias, como un nombre, y algunas propiedades opcionales, como los argumentos que utilizan los complementos. Intercambio de mensaje. Los intercambios de mensajes de RabbitMQ que determinan cómo se enrutan los mensajes brindan una gran flexibilidad. Con RabbitMQ los productores envían mensajes a uno de los cuatro tipos de intercambio. Los intercambios directos enrutan los mensajes de acuerdo con la clave de enrutamiento que lleva el mensaje. La clave de enrutamiento es una cadena de palabras separadas por puntos que tienen alguna relevancia para el mensaje. Fanout intercambia mensajes de ruta a todas las colas disponibles. En este tipo de intercambio de difusión, la clave de enrutamiento se ignora. Los intercambios de Topic enrutan los mensajes a una o más colas de acuerdo con una coincidencia total o parcial con la clave de enrutamiento. El encabezado intercambia mensajes de ruta en función de los encabezados de los mensajes, que pueden contener más atributos que una clave de enrutamiento. Estos tipos de intercambio permiten que RabbitMQ maneje escenarios de enrutamiento complejos con múltiples aplicaciones o servicios de consumo. Apache Kafka. Apache Kafka es una plataforma de transmisión de eventos distribuidos de código abierto, desarrollado originalmente por LinkedIn para rastrear la actividad del sitio web. Kafka, hoy, en día, se emplea generalmente para crear canalizaciones de datos en tiempo real y aplicaciones de transmisión. Kafka, que a menudo se considera la tecnología líder de transmisión y colas para aplicaciones a gran escala, siempre activas y basadas en eventos, se encuentra regularmente entre los cinco proyectos más activos de la Apache Software Foundation. Los desarrolladores eligen Kafka por varias razones. Escalabilidad. La arquitectura distribuida de Kafka permite una escalabilidad horizontal significativa. Rendimiento. Kafka es muy rápido. Puede procesar millones de mensajes por segundos con recursos relativamente modestos. Flexibilidad. Diseñado para interactuar con una variedad de sistemas, Kafka tiene una API útil e intuitiva. Disponibilidad. Kafka ofrece alta disponibilidad a través del equilibrio de carga y la replicación de datos. Comunidad. Como parte de la Apache Software Foundation, Kafka tiene un rico ecosistema y una gran comunidad. Y por último, su última característica principal es la reputación sólida, ya que Kafka es utilizado por organizaciones líderes de alto perfil, incluidas no solo LinkedIn, sino también Netflix, Twitter, Spotify, Pinterest, Airbnb, Uber y muchas otras. La arquitectura de Kafka comprende productores, consumidores, clústeres, intermediarios, topics y particiones. Los productores envían registros a los grupos, que almacenan esos registros y luego los pasan a los consumidores. Cada nodo del servidor en el clúster es un intermediario, o broker también llamado, que almacena los datos proporcionados por el productor hasta que el consumidor los lee. En lugar de colas, Kafka utiliza topics. Un topic es un flujo de datos que comprende registros individuales, que como sugiere la introducción a Kafka, es como una carpeta en un sistema de archivos. Cada topic se divide en particiones, que son secuencias inalterables de registros donde se agregan mensajes. Cada registro tiene un identificador secuencial llamado compensación, que establece su lugar en la línea. El productor agrega registros a una partición de topic y un consumidor se suscribe a los cambios. Kafka puede distribuir mensajes entre particiones. Puede decidir colocar esa partición en varios intermediarios para que varios consumidores puedan leer ese topic en paralelo, y al mismo tiempo permitir que un topic contenga más datos de los que caben en cualquier máquina. Alternativamente, los productores pueden crear flujos de mensajes lógicos, lo que puede ayudar a garantizar la entrega de mensajes en el orden correcto para los consumidores. Patrones de mensajería de Kafka y RabbitMQ Mientras que RabbitMQ usa intercambios para enrutar mensajes a las colas, Kafka utiliza más un enfoque de publicación-suscripción. Un productor envía sus mensajes a un topic específico. Un solo consumidor o múltiples consumidores a un grupo de consumidores. Esto puede consumir esos mensajes. Los consumidores y los grupos de consumidores pueden suscribirse a uno o más topics para recibir alertas cuando haya nuevos mensajes o eventos. Con Kafka, los consumidores pueden volver a leer los mensajes almacenados anteriormente, siempre que decidan mantener los mensajes en particiones. Esta capacidad de retener los mensajes abre casos de uso clave, como el abastecimiento de eventos y la agregación de registros, que se describen más adelante en este vídeo. Tanto Kafka como RabbitMQ te permiten enviar y recibir mensajes, y almacenar mensajes en el buffer cuando el consumidor está ocupado o no disponible. Ambos también proporcionan una forma de recibir más de un mensaje a la vez. Con RabbitMQ, esto se conoce como búsqueda previa, y con Kafka se conoce como procesamiento de mensajes en modo batch. Seguridad y operaciones. Tanto Kafka como RabbitMQ brindan herramientas y capacidades íntegras para administrar la seguridad y las operaciones. Además, ambos ecosistemas de plataformas ofrecen herramientas de terceros que aumentan las capacidades de supervisión y gestión. Kafka ofrece funciones de seguridad como el cifrado de seguridad de la capa de transporte TLS, autenticación simple de autenticación y capa de seguridad SA-SL, y control de acceso basado en roles RBAC. Si decides administrar tu propio clúster, puedes controlar las políticas de seguridad de Kafka a través de una interfaz de línea de comandos CLI. Las herramientas de monitoreo de terceros pueden ayudarte a rastrear métricas de brokers, topics, particiones, productores y consumidores. Al igual que Kafka, RabbitMQ admite el cifrado TLS, la autenticación SA-SL y RBAC. Además, las herramientas TLI, RabbitMQ ofrece una API basada en navegador para la gestión y el control de usuarios y colas. Puedes utilizar herramientas comerciales o de código abierto para monitorear métricas de nodos, clústeres, colas y demás. ¿Cuáles son los mejores casos de uso? A un alto nivel, Kafka y RabbitMQ tienen algunos casos de uso comunes. Por ejemplo, ambos se pueden utilizar como parte de una arquitectura de microservicios que conecta aplicaciones de producción y consumo. Ambos también se pueden utilizar como un buffer de mensajes, proporcionando una ubicación para almacenar mensajes temporalmente cuando las aplicaciones de consumo no están disponibles o suavizando los picos en los mensajes generados por los productores. Ambos también pueden manejar grandes cantidades de mensajes, pero debido a que manejan esos mensajes de diferente manera, cada uno es más adecuado para casos de uso sutilmente diferentes. Veamos los casos de uso de Apache Kafka. Algunos de los mejores casos de uso de Kafka hacen uso de las capacidades de procesamiento de flujo y alto rendimiento de la plataforma. Seguimiento de actividad de alto rendimiento, Kafka se puede utilizar para una variedad de aplicaciones de seguimiento de actividad de alto rendimiento y alto volumen. Por ejemplo, puedes utilizar Kafka para rastrear la actividad del sitio web. Tu caso de uso original. Ingestar datos de sensores IoT, monitorear pacientes en el entorno hospitalario o controlar los envíos. Procesamiento de flujos. Kafka te permite implementar la lógica de la aplicación basada en flujos de evento. Puedes mantener un conteo continuo de tipos de evento o calcular un valor promedio durante el transcurso de un evento que dura varios minutos. Por ejemplo, si tienes una aplicación de IoT que incorpora termómetros automatizados, puedes realizar un seguimiento de la temperatura promedio a lo largo del tiempo y activar alertas si las lecturas se desvían de un rango de temperatura objetivo. Abastecimiento de eventos. Kafka se puede utilizar para respaldar el abastecimiento de eventos en el que los cambios en el estado de una aplicación se almacena como una secuencia de eventos. Entonces, por ejemplo, puedes utilizar Kafka como una aplicación bancaria. Si el saldo de la cuenta está dañado de alguna manera, puede volver a calcular el saldo en función del historial. Agregación de registros. Similar al abastecimiento de eventos, puedes utilizar Kafka para recopilar archivos de registros y almacenarlos en un lugar centralizado. Estos archivos de registros almacenados pueden proporcionar una única fuente de información para tu aplicación. Casos de uso de RabbitMQ. Algunos de los mejores casos de uso de RabbitMQ hacen uso de su flexibilidad, tanto para enrutar mensajes dentro de la arquitectura de microservicios como entre aplicaciones heredadas. Enrutamiento complejo, RabbitMQ puede ser la mejor opción cuando necesites enrutar mensajes entre múltiples aplicaciones de consumo, como una arquitectura de microservicios. El intercambio de hash coherente de RabbitMQ se puede utilizar para equilibrar el procesamiento de cargas en un servicio de monitoreo distribuido, por ejemplo. Los intercambios alternativos también se pueden utilizar para enrutar una parte de los eventos a servicios específicos para pruebas AVE. Aplicaciones heredadas Con los complementos disponibles o desarrollando los suyos propios, puedes implementar RabbitMQ como una forma de conectar aplicaciones de consumo con aplicaciones heredadas. Por ejemplo, puedes utilizar un complemento de Java Message Service, JMS, y una biblioteca de cliente, JMS, para comunicarse con aplicaciones JMS. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si te ha gustado, te agradecería mucho que te suscribieras, ya que esto me ayuda a seguir haciendo vídeos. También te agradecería que le dieras a like y pusieras un comentario diciéndome si el vídeo te ha resultado útil, ya que esto ayudará a YouTube a mostrar este vídeo a más personas que aún no conocen este canal. También, si te interesa, puedes hacerte miembro para acceder a contenido exclusivo dándole al botón Unirme. Te dejo también aquí abajo en la descripción del vídeo dicho link. Muchas gracias.